¿Por qué los buscamos? Porque los amamos, por eso es que los queremos de regreso con nosotros. Soy Diana y vengo de México. Tenemos una problemática en México porque hay muchas personas desaparecidas. Entonces, pues esa es una cuestión que realmente tenemos que atender inmediatamente. Tenemos un colectivo, Uniendo Esperanzas Estado de México, el cual busca a las personas desaparecidas en vida. Hacemos brigadas buscándolo en el lugar donde se fue desaparecido o fue secuestrado y en el lugar donde la última señal de su celular es donde se hace la ruta y es donde se hacen las búsquedas. Nos dedicamos a buscarlos en vida, tanto en hospitales como en psiquiátricos, como en asilos, como en centros de rehabilitación para jóvenes, en los cerezos. Pero también tenemos que ir nosotros al Forense, que es la de Ciencias Forenses, para ver si entre los muertos también nos encuentran nuestros familiares. Esto es un proceso muy doloroso, pero tenemos que hacerlo porque lo que queremos es encontrarlos. Entonces, buscamos por todos los medios que sean posibles para que regresen con nosotros. Este trabajo me da esperanza, mucha esperanza al encontrar a las personas y pues que sabemos que se pueden regresar con sus familias. Porque hemos encontrado personas que están ahora con sus familiares en el aspecto de que ahora pueden saber dónde están y cómo están. Los peligros pueden ser que podamos ir a buscarlo y como no conocemos las zonas donde son realmente las personas sustraídas, el riesgo es de que también nosotros tengamos un incidente de desaparición o que tengamos un accidente en la búsqueda en cuestión de que no llevamos buena estrategia o buen respaldo de las autoridades para que nos ayuden. En ese aspecto, si hemos recibido amenazas, por eso tenemos que andar con cuidado. Pues con los organismos internacionales pedimos apoyo y también pues con los países que son nuestros aliados o que nos permiten y nos ayudan y nos abran las puertas para seguir esa búsqueda. Utrecht me ha acogido tres meses que han sido muy buenos para mí y realmente les agradezco porque han sido una estancia muy linda y se los agradezco de corazón. Utrecht es una ciudad muy bonita, muy segura. Lo que me ha encantado más de Utrecht es la gente que es muy amable, así como la Torredón, como el jardín que está cerca de la torre y la Plaza Mari. Y también se puede caminar muy tranquilamente por los canales. CELTER City para mí es algo muy especial porque tenemos la oportunidad de venir aquí a descansar y a opinarnos por un momento de todo el conflicto que hay en México. Pero también nos abre las puertas para tener nuevos contactos con compañeros de derechos humanos y también nos dan herramientas nuevas para seguir, en este caso, en mi búsqueda. CELTER City para mí se me hace muy interesante y todas las actividades que nos hacen es muy enriquecedor para nosotros y así como cada una, como CELTER City, Junts & Peace y PBI, nos han demostrado lo mejor que podemos como derechos humanos tenerlos, tener todo ese apoyo. Entonces realmente para mí ha cubierto y ha pasado un poco más de mis expectativas que yo esperaba. Lo más importante es que tengo herramientas y que me puedo cuidar y esas vulnerabilidades las podemos desaparecer conforme hagamos nuestro proyecto de seguridad. Realmente me encantó y muchas gracias por su acogimiento tan lindo. Lo importante es que se visibilice la problemática de México, que tenemos desaparecidos. Es muy importante que se enteren porque nos faltan varias personas y que es importante para que se visibilicen la gente que nos falta y así podamos tener redes que nos puedan ayudar con los derechos humanos y seguir en esta búsqueda porque nosotros necesitamos encontrarlos. Todo lo que pueden hacer ustedes es apoyarnos en cuestiones quizás científicas, quizás en apoyo moral, apoyo en presionar quizás al gobierno de México para que ellos nos apoyen a nosotros. Me acogieron en un momento de verdad de mucha desesperación y que son muy, muy amables con nosotros. y que son muy, muy amables con nosotros.